Además, que el Foro de Cooperación Económica tenga varias reuniones. Vamos a escuchar a la Presidenta de la República, Nina Boluarte. Señor Ministro de Defensa, señores Ministros de Estado, señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señores Comandantes Generales de los Institutos Armados, señores oficiales, generales y almirantes, señores funcionarios del Ministerio de Defensa, señoras y señores. ¡Armito de caso! En los momentos importantes de la historia del Perú, nuestras Fuerzas Armadas han estado siempre presentes, dando fe de su compromiso y vocación de servicio a la patria. Y hoy, a poco de convertirnos por tercera vez en la sede del Foro APEC, nuestras Fuerzas Armadas dicen nuevamente, estamos acá para lo que el país requiera. Un gesto que valoramos y agradecemos profundamente, porque el apoyo que brindarán los herederos de Bolognesi será vital para garantizar que este evento internacional transcurra de manera segura, ordenada y exitosa, mostrando la capacidad y el liderazgo de nuestro país ante los ojos del mundo. Con disciplina, valentía y dedicación, nuestras Fuerzas Armadas están preparadas para enfrentar cualquier desafío. Y en APEC lo harán codo a codo con la Policía Nacional para garantizar que impere la seguridad. El Foro APEC 2024 será una oportunidad para discutir temas gravitantes para el progreso y desarrollo de las 21 economías del Asia-Pacífico y de su población, que es lo más importante. Y será también una vitrina para mostrar la esencia de nuestro país, nuestra cultura y nuestra gente. Por ello, el rol de nuestras Fuerzas Armadas es fundamental para la seguridad y la imagen de nuestra querida patria. Somos un país con vocación de paz, respetuoso y un socio confiable para las inversiones responsables. Estamos seguros que la labor conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional dará como resultado un Foro APEC 2024 exitoso y una imagen de unidad y fortaleza que será muy positiva para el Perú y para el mundo. Gracias por su compromiso y valentía. Tienen ustedes nuestro apoyo. Estamos de su lado y juntos continuaremos trabajando para que todas y todos los peruanos viven en un país más seguro, más inclusivo, con mayores oportunidades. Unidos seguiremos construyendo un futuro próspero para el Perú y para todas nuestras hermanas y hermanos de la costa, de la sierra y de la selva. Con nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional, pero sobre todo con el compromiso patriótico de todas las peruanas, de todos los peruanos, daremos ejemplo de un país próspero que se pone en la búsqueda de su desarrollo constante y seguiremos manteniendo que nuestra economía sea la más fuerte de la región. Por eso es muy importante que en esta semana APEC, todas las familias peruanas, todas las instituciones, todo el Perú entero nos abracemos en un solo corazón y hagamos que nuestro APEC 2024 brille con luz propia como lo solemos hacer los peruanos con este sol inmenso de nuestro imperio incaico. Muchas gracias. En palabras de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, en esta ceremonia de presentación del personal de las Fuerzas Armadas que apoyarán a la Policía Nacional en la organización y el orden interno de APEC.